¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix aquí en el canal, en esta temporada Brutalsuar Estoy junto a Caramelo con la serie de Ruedad Tu Diamante, amigos y amigas ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y nada, como ya estáis viendo en pantalla, estamos en la última partida para clasificar, justo venimos de una partida complicada Vamos a dejarlo claro, bueno, de hecho hemos perdido, ¿por qué? Porque vais a ver aquí, en este caso, nuestra última, bueno, nuestra única, perdón, derrota Que hemos tenido en este, bueno, en estas partidas de clasificación, veremos a ver si esta última la ganamos También la podemos perder, obviamente Y mirad, básicamente esto, nueve partidas jugadas, ocho victorias, una derrota No hemos visto en qué rango vamos a clasificar después de esta partida que vamos a jugar a continuación Lo podríamos haber visto, pero le he dicho a Caramelo que mejor lo viésemos con vosotros Así que bueno, ahora mismo os voy a decir una cosa Quiero que abajo en los comentarios me digáis Obviamente, como bien estáis viendo, llevo sin clasificar dos temporadas, poco se habla Quiero que me digáis en qué rango creéis que voy a clasificar Obviamente sin verlo, porque si te vas a R6TAP o cualquier plataforma lo ves ¿Vale? Así que te vas a los comentarios ahora mismo Y me comentas pues en qué rango crees, gane o pierda, que voy a terminar Yo y Caramelo, ojo, puede ser el mismo o puede ser uno diferente Así que nada, vamos Yo creo que también Así que bueno, vamos a ver qué pasa Como digo, like, suscripción, se agradece y vamos directamente con la partida Vamos allá Bueno, pues nada gente, ya estaríamos por aquí Ningún vento por parte del otro equipo Hemos baneado nosotros tanto a Zacher como Jackal, diría, diría que sí Esos son nuestros betos, a lo mejor nosotros Vale, vale, perfecto Y bueno, en el otro equipo me acabo de decírmelo Aunque son cuatro, de hecho el que falta Me ha dicho que es champiñón Qué champiñón, así que bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A ver si cancelan o no Yo igualmente esto lo vais a ver Porque al final este nivel es el que nos vamos a encontrar Sobre todo antes de clasificar ¿Vale? Porque obviamente, como ya sabéis Y como bien habéis visto antes Estamos sin clasificar todavía Y hemos ganado nueve, en este caso de diez partidas Vamos a ver si esta la conseguimos ganar O si no, pues hubiésemos O hemos ganado ocho partidas ¿Vale? Para que os hagáis una idea Así que bueno Qué nervioso me estaba poniendo, tío Porque no me funciona muchas veces el ratón No me sale Y digo, he cogido a Bandi No quiero un Bandi Quiero un Kai O sea, un Wama Y no puedo volver a pasar Yo me pillé a Melusi por pillarme, la verdad Yo a saber me pillé un pulse Pero bueno, yo que sé La verdad Vale, lo he dicho, gente Son cuatro Igualmente Ahí ha regresado El Tetra Pues perfecto Nos jugaron dos de la primera Que son full pre-matter O sea, son full diamantes todo ¿Vale? ¿Son pre-matter? ¿Lo sabes? No, no, no son pre-matter Son pre-matter De su pre-matter en el nuestro Sí Son el Batty y el Yagami Igual En nuestro Bueno, en nuestro Son platinos dos Y no me hice el rango Vale, perfecto Y en nuestro Si en nuestro Son full diamantes Exceptuando el Tetra Que es Champion ¿Vale? Vale Así que oye La verdad es que bastante bien Si llegamos a ganar esta partida Contra el Champion Ya no especificarían Sí, la verdad que sí Es lo que le he dicho a Melo A ver Llegar a Champion Busteado Es complicado Se le vale A diamante 3 Pues es más Asequible ¿No? Entonces, bueno Pues yo que sé Bueno, se nos cae el loco Se nos cae el loco La verdad ¿Dónde pongo esta Esta melusi, tío? La voy a poner aquí mismo Yo que sé Voy a ponerlo Entonces, bueno Ese pavo literalmente Tiene que ser obviamente Muchísimo mejor que nosotros Para estar en el clan En el que está O eso creo Bueno, no sé Bueno, nosotros Somos caros de contenido Somos muy buenos Uy, qué pena, tío Se la pegaba, eh Guau Eh, está fuera El Donde el spot Baja, la mente Van a entrar a A Gong y demás Mola Guau, pues me gustaría Irme fuera, tío Pero Ah, son 3, tú Qué cojones Sí, claro Porque han matado a uno Y el que faltaba Pues me voy a ir a Me voy a ir a droga, eh Janto Uy, tengo un tío aquí Está entrando en azul En vidiones, eh Vale, me quedo yo por aquí One is on blue Ah, que tiene que renunciar Ok Sí, que tiene que renunciar el juego Vale, el dock Vale One is on blue Eh, no se dice blue Se dice blue Puto parante de mierda Teroso Sí, es que venimos de una De una partida complicada Nah, me mata, bro Me cago en mi putísima madre, tío Me podría haber ido para atrás Y el tío O cubierto, lo que sea No sé por qué lo he jugado así La verdad Joder, macho Hostia puta, tío No se dice leviosa Se dice Literalmente Me ha recordado Al millón de los huevos Qué asco, francés, tío La he cagado ahí, eh, chavales Tendría que haber jugado más tranquilo La verdad Tendría que haber jugado mucho más tranquilo Venimos de dos partidas duras, eh Las cuales no estoy haciendo mucho Así que vamos a ver si en esta Buen tiro Vamos a ver si en esta hago algo, amigos Porque la verdad que me estoy comiendo Una gran mierda hoy No pasa nada, bolete O sea, es que ten en cuenta Que es que, joder Igual estás acostumbrado al tema de las kills Y siempre primero con kills O muchas kills Pero es que las kills no son importantes Realmente, tío Ya, la verdad que sí No, estamos acostumbrados No matado No he hecho nada Uf Joder, coño Desadrones, la verdad Vale, una persona One is on dragon One is on dragon Está en dragon, el tío A ver si el mozzi tiene buen ángulo Ojo porque se la puede pegar también El pavos, ese abuelo Es muy típico este ángulo, la verdad Quiero por mi parte, tío Tiene que ir para afuera Para tirar al sol Buah El caíce está solo contra ese Como le puse la A Se carga el caíce Y están jodidos Vale, buena Buen Banshee ahí que tengo, la verdad Vale, están los dos en pasillo Subo un hallway Subo un hallway Están los dos en el pasillo, eh Same position, Kai Same position Same position, yeah One is on dragon One is on dragon, ¿no? No le piqué, bro No le piqué Bueno, se la ha cargado Fijan yo Buena, buen prefer Bueno, vamos Bueno, chavales, nos motivamos Venga Esto hay que ganarlo, tú Esto hay que ganarlo Que es la última partida De clasificación Hay que ganarlo La última, tío Estaría muy bien, eh Te lo juro, yo igualmente No recuerdo Bueno, sí, una vez en play La primera vez que clasificé en play Gané nueve de diez Vamos office A mí me gusta mucho office Vamos office mejor Vamos office Vamos a pillar office No recuerdo, eh Pablo No recuerdo haber ganado O sea, hace mucho ya Obviamente Nueve de diez, eh Eh, me quiero pillar un escudo, tío Personaje con escudo Mira, me va a pillar un eco, chavales Vamos a jugar con info, la verdad Vamos a jugar con info Porque quiero jugar Hostia, a ver si viene el pavo este, tío No le va a dar tiempo ¿En serio, tío? ¿Qué borde a borde Tiene este pavo, loco? Ahí, ahí va Vale, le da tiempo a pillar Le da tiempo, le da tiempo No ha entrado, bro Me cago en mi putísima madre, tío Justito, justito Ah, sí, sí, sí Le ha pillado al personaje Le ha pillado al personaje Sí, let's go Vamos Vale, pete, pues gracias a Menos mal que ha entrado En los últimos seis segundos Esto es un cambio que pusieron Que me gustó mucho, eh El tema de que Te eligiese el mejor personaje O de los últimos personajes Que tú O el personaje que más cojas ¿Sabes? De manera aleatoria Este tío se ve Que es main dog Sí Y no más que le coge el dog Sí, sí, sí Venga, va Vamos a jugar con eco, amigos Dentro del punto este Tipo Bueno, ya sabéis Los que veis mis vídeos Sabéis Ah, bueno, no, sí Estamos en literas Qué cojones Pues aquí eco en la madre Que me parió Joder, ¿por qué hemos ido a literas, tío? Joder No me gusta jugar eco aquí, tío Bueno, por lo menos Vamos a aprovechar el escudo Que tenemos Y vamos a jugar en la posición Que suelo jugar siempre Entre café y la ventana de cazar No, no, no Ah, sí, sí Sí, tío para abrir No me he puesto el escudo Jajajaja Vale, Pablo, no has tenido la tío Jajajaja Qué cojones, tío No has tratado directamente ni la tío Hostia puta No tienes el escudo Me he acabado de dar cuenta Yo no me lo he puesto Jajajaja Hostia Joder, Dios Hostia, que no lo he chupao Joder, macho, tío Voy a quedar aquí en café, eh Sí Vale, vale Sí, agresivo Estoy a ponerlo dentro, eh Voy a reforzar esto Cinco segundos para la inserción Voy a reforzarme aquí atrás Jugaremos agresivo Vale, voy a poner este monrón aquí, ¿vale? Ok, ok Te voy a poner atrás porque no quiero que me lo vea Sí Esto de momento no es muy chiste, eh Al menos así conocido Vale, esto contráseras, ¿vale, Pablo? De hecho, yo me quitaré ya de ahí No, no, tranquilo Yo aquí esto, joder No sé qué tal Vale, pilla tu Está dentro de café tú, ¿no? Sí, sí, sí Vale ¿Bueno? Yo tengo ahí un guamai, ¿vale? Para que no te eches No quiero que moverte aquí Puede estar café cerrada, ¿vale? Para que tú sepas y moverte ¿Has dicho rampilla que no está abierta? Sí, tranquilo Vale, voy a utilizar drones, ¿vale? Sí, sí No te ven desde la puerta doble No está ahí No Sí, sí, bueno, sí, sí Sí me veía, pero tranquilo Vale La puerta de café, perfecto Tenemos gente fuera de café La ventana Tenemos a Anok Vale, voy a ver si le puedo hacer prefer Y la mato Vale Es uno fuera de café, ¿vale? Anok Está habiendo dragón, ¿vale? Está habiendo dragón el Ace No juegues ahí agresivo Tengo dragón, ¿vale? Aguanta, aguántame ahí Llevo dragón, ¿eh? Vale, hay uno en el bridge ¿Dónde está? Vale Fuera de café tienes a Anok Fuera de café tienes a Anok, ¿vale? Pegado a la izquierda Pegado a la izquierda ¡El Ace, entras! ¡Te piqué, te piqué, te piqué, te piqué el Ace! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Por qué le piqué yo ahí, tío? Pero le quería hacer la refrag, loco Me he puesto una pose muy típica igual ¡Ay, de verdad, tío! ¿Cómo ese Paus ha hecho a tres personas, tío? ¿Bueno? Último T.S. Spot ¿Qué le hago eso? Qué bueno, tío Es que se ha quedado Pablo, no he crecido nada Pero estás jugando muy nervioso, ¿eh? No debería, tío Sí, no sé, la verdad La madre que me parió, tío La madre que me parió es muy nervioso Y no debería O sea, si queremos hacer el Rust to Diamond Es porque somos diamantes ¿Vale? Tú tienes esa mentalidad No te puedes venir abajo Porque ellos son diamantes también ¿Sabes? No, no Me voy a ir abajo porque no estoy haciendo la mierda Es la diferencia Pero luego comete muchos errores Muy tal Es como... Vale, tú, tranquilo Respira ¿Vale? Venga, vale, respira, ¿vale? No hay problema Me voy a poner... No sé qué pillarme, tío Me voy a poner un... Pero me voy a pillar un millil y me voy a ir fuera, tío Aquí me vas a coger teleco Con el escudo y tal Da igual Me voy fuera de punto Bueno, te he tiltado Bro, tengo que hacer algo, tío Me voy a ir fuera de punto Yo sé, yo sé, tío Bueno, vale Aquí te voy a decir Que ni esta ronda no has hecho nada, de verdad Literalmente, tío Ni info siquiera Solo dar vueltas, tío Eso sí, sí, lo tomo mal Bueno, no te voy a decir No el tema kill Vale, pero es que me esta ronda no has hecho nada Bueno, hasta aquí vamos a reforzar lo mínimo Vamos a jugar por abajo de la van y demás A ver si puedo pillar también a la gente por amarillas A ver si toma la zona de café clave y demás Si puedo pillar dos ahí espaldas Cerramos esta de oficinas Yo reforzaría esa de ahí Y... Esta también Y esta la cierro, no sé Ya me digo Estamos iguales porque Joder, es que tendríamos que haber seguido ayer, tío Sí, la verdad Ayer, gente Cuando estuvimos grabando y tal Grabamos las siete primeras partidas ¿Qué ocurrió? Las siete ganadas Vale No deberíamos haber parado Porque entonces Estamos muy fríos El nivel es más alto Y tenemos que empezar de nuevo otra vez Por el tema de calentar Nosotros no calentamos Lo que jugamos aquí es lo que hay Uy, qué pena, bro Bueno, he tenido suerte De que él no me la ha pegado Y yo a él tampoco La verdad No era malo el flick, ¿eh? Lanzando el señuelo Pongo mi conocida Viene aquí Vale Oye, bueno Vamos a ver esto Madre mía Que se nos ve el primero Vale, tiene un A Se está haciendo rappel Vale, necesito que me digas De que ahora tienes el pelo Bonísimo, va, bonísimo No, le he fallado lo infallable, chavales El back en droga Tenemos que estar Ya en el mille peca Qué pena, tío Un tío en café Fuera de café ¿No coge? Vale No puedo meter Aquí aguantamos el cuartel ¿Qué tienes ahí, Pablo? ¿La cámara? Pues... Mira, hay uno abajo En amarilla ¿Cuál es el yellow stairs? Sí, pues tengo un poco de todo La verdad Tengo de atrás Tengo cámara de atrás Voy a pa' allá Yo creo que a esto Ah, se va, se va Be careful Le doy el yellow stairs Moze Ah, no, lo está jugando muy bien el Moze Te voy a estar cortando, amigo Yo no picaría eso No sabe que estás ahí Ah, pues no No sabe que estás ahí Me he metido otro de la dronera Pero vaya Dos veces muriendo de la dronera, tío Esto es el dronhole No, voy a entrar el Moze Igual, eh, chavales Pero bueno Yo no hubiese hecho eso Yo me hubiese ido para punto La verdad Vamos, joder Es un puto rata, tío Pece Sí, ha hecho eso contigo El otro, este, ¿no? Bueno Dos veces muriendo de la dronera, tú Qué pesado Para mierda It's on the spot Left side door Ah, tiene una cámara Espera Ha entrado ya Ha entrado, eh No, esa era la puerta doble Tiene que esa, ¿eh? A él o no No, tengo Está plantando detrás de eso Vale, deja plantarme, tío Oh, chill, chill, chill ¿Pero qué haces a tú el cargador, tío? Sí, dice el cuadro, amigo No, no te va a plantar El tío es indeciso de cojones Vale, está aquí, un segundo No hace perfecto No hace más aquí Madre de Dios Este pago, de verdad Ya, bueno, lo hace bien al final ¿Cómo? Bro Es que Volvemos a Literalmente a 2015, tío Cuando gastábamos el cargador entero A la mínima, tío Es increíble, loco Hostia puta, tío Mira que Lacho viene esperando, tal y cual Haciendo como el baiteo de correr Y luego Claro, tío No hacía falta, tío Si el pago estabas viendo Que literalmente te dejaba de plantar a la mínima, tío Sí, sí Al pago este, perfecto Se le está cayendo todo el guato, la verdad No, este era otro El otro era el Ah, vale Por esto, grande los Los de Lucía, ¿eh? 0-3 No estamos haciendo nada esta mañana, tío Dos de las tres rondas en defensa Muertos por una tronera, tío ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Van a ir a trono, ¿eh? Me voy a pillar un fuze Vente para arriba conmigo, tío Voy contigo para arriba Sí, sí, sí Nos cargamos bien Literalmente les vamos a fuzear todo el culo, tío Les voy a fuzear todo el punto En la zona de trono, no La otra, ¿sabes? Tipo, no vale estar en esa zona A ver si nuestros compañeros pusían y demás Y literalmente les hacemos un sándwich, tío A ver si no hay mucha gente también defendiendo arriba Si no, vamos directamente al punto, pero vaya Mira, en este caso, gente Para que lo sepáis Desde donde me ha matado ¿Vale? Es Desde la puerta doble de café Hay un ángulo hacia donde yo estaba Bueno, vamos, yo estaba prácticamente pegada la puerta Bueno, donde estaba la Valkyria Llevo al tío ahí campeando A saber cuando tú, Casper, a que me pusiera ahí Para pegarme, hijo perra Vale, tío, en Valkyria Colócame una cámara de mierda, ¿eh? Este tío es como yo jugando en Valkyria, tío Bueno, no tengo tiempo Venga, vámonos rapidito No, la ha cogido porque se da cuenta Que se me apunta Bueno, obviamente trampilla Bueno, sí, abro trampilla Sí, abre trampilla Tenemos por aquí a la Valkyria Quítale la cámara esta de mierda que ha colocado, ¿eh? Se da cuenta, se da cuenta Sí, sí Joder, vamos a hacer pumpics aquí Aquí arriba La puerta a... Ojo ventana abajo Ojo con el Rappel Que te pueden salir de la puerta ahora de la derecha Sí, que... Vale, tengo un smoke Perfecto, abre trampilla Voy a dronear ya esto, ¿vale? Diría que la Valkyria está por la zona de café y demás No hay nadie por aquí Vale, aquí en Servidos no hay nadie Aquí en Iniciación tampoco hay nadie Te puedes tirar, ¿eh? Ojo pasillo Que droneo pasillo Vale, en pasillo tampoco tiráis a nadie Ojo, escaleras En dinero tampoco tiráis a nadie Y corta ya la puerta doble Vale, lo tiré Me ha parecido escucharlo, bro Por aquí Pero no, no está aquí, no está aquí Vale, se ha ido, se ha ido Vale, bueno Ok, córtame eso y vamos a empezar a fociar Vale, bueno No es la Valkyria, ¿eh? Ojo que nos pueden subir No, 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 no No, 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 no No creo que yo te cubre placerá Sí Que no creo que me lleve nadie Porque no estamos metiendo precio He dejado a uno tocado, ¿eh? No tengo más Hay que pusear Draon Esos que tengan desde principales Voy a meter el Drone, ¿vale? Dame un segundo Tenemos cámaras de Valkyrie, además, ¿eh? Vale, de momento aquí abajo de Drone no tienes a nadie Te droneo la parte de atrás Voy a abrir yo arriba, tío Vale, tenemos justo en el spot a la Arune ¿Qué spot? Vale Ojo, pasillo, me están detectando con un escáner ¿Dónde está la puta cámara, tío? Vale ¿Una arriba? ¿Hay una arriba? Sí, sí, sí Me la pego Increíble la hostia, me ha pegado mi colega Es que no me dice que está con él, tío Sí, la Arune piquea mucho Ojo al Vigil en dragón Vale, te sube el Vigil por atrás, pasillo Te des a Arune, tienes que tirar la granada a la puerta Te des a la Arune en la derecha, en bomba de A Oh, me ha saltado de arriba ¿Esta genera? El Mute, ¿no? Ah, pues mira, no era el Vigil, era el Mute Sí, el que estaba escuchando No, era complicado Era complicado Pero a ver que este justo estaba aquí Bueno, no tiene pasada, venga, va Tío, y este, chavales, ¿por qué no habla, tío? ¿Por qué el lado que hay bien no me dice que está el Vigil con él, tío? Estaba en el pasillo Lo podría haber matado hace mil años, tío No sé Ahora Vale, ha regresado, bien Vale, éramos cuatro para las cinco, ¿no? Me da cuenta Venga, va, gente No os proboblen, no os proboblen ¿Dónde van a ir ahora? ¿Van a ir a Office o a esto? Bueno Me ha pillado Me ha pillado una Haste Hemos ganado tres en defensa En este mapa es lo propio Ellos deberían hacer lo mismo Lo bueno es que con que ganemos una Recogemos Mantel y Casas, ¿sabes? Sí La verdad que sí La verdad que sí Bueno Vamos allá Si van a Office Yo por lo menos voy a poseer café Que es lo más típico y tal De hecho Oye Una cosa muy curiosa es que, por ejemplo Cuando estáis defendiendo en Office Se suele pillar una Valkyria o un Pulche Que ese Pulche juegue en droga Y meta un C4 para la gente de café Porque es lo primero que siempre se suele pusear Por eso antes el BAC Lo primero que ha limpiado Ha sido la zona de laboratorio de drogas En la que yo estaba Lo que pasa es que yo le he fallado un montón de balas Y literalmente me ha matado Pero que vaya Que llevar cuidado cuando puséis café Mira, están en guardia Porque os puede meter un C4 Si que os dais cuenta Ya sea de Valkyria o lo que sea, ¿sabes? Entonces es eso, la verdad Vale, bueno Voy a abrir trampilla de primeras Y ya os vendo lo que hacemos La verdad Venga Tío, de momento choques O sea... Ahí está Round de choques Coche de cho... ¿Cómo os llamáis los coches de choques allí, Pablo? Coche de choque, tío Chocón Ah, coche chocones No, coche chocones Sí, coche chocones, tío Ya me lo dijiste el otro día Tío, coche chocones, tío No, quiero, yo, tío En mi casa son Con lo que esto se cante Como tal ¿Va por culo? Bueno, a mí no la soy tú, Pablo Sí Me gusta el tío Sí Vale, hay que ir a la profesión ¿Qué estás haciendo hoy, tío? Sí, la verdad que sí Vale Voy a abrir trampilla de Round también ¿Por qué no? Al final los pepos de Sofía No, ahí Ah, bueno, es verdad Tú eres el Sledge, tú Vale, pues abre ya esta trampilla Vale, vale Vale, quiero ver cómo está esto A lo mejor me tiro de una A ver, abre, qué goño Sí, la verdad es que soy una máquina Vale, tenemos una persona en café Con un escudo Vale ¿Qué es Tachanka? Yo voy con el compi, ¿vale? Me metí por aquí Pero en iniciación creo que son Vale Ok, voy a jugar yo también con vosotros Ojo pasillo, ¿eh? Voy a poner el Claymore en pasillo Hay que Claymore, hay que Claymore Hay que Claymore, hay que Claymore Vale Vamos a poner Estamos todos aquí Voy a meter info por otro lado, ¿eh? De hecho, creo que voy a ir contigo Vale, va a abrir ya, ¿eh? Es compito Sí, tenemos un tío por aquí Pero... Es que no se veía eso, tío Solo entramos por una zona Lo peor que he roto este cuadro, tío Esta gente entra Entra en una zona y no dronea la otra El tío estaba todo el rato aquí Por nada, tío Se ha rotado el C4 y ha explotado, tío Bueno, bueno Bueno, lo que hay, ¿no? Sí, bueno Podríamos haber hecho un partido mejor Pero bueno He roto el C4 y ha explotado Es que esto es como el Big Bang Me lo estoy Me lo estoy Me lo estoy Y me pego Literalmente Por principal Podemos hacerlo Así vamos al empate 3-3, venga O por da... O por da... O no hay, tío Es que estoy hasta la polla La verdad Ya, ya, ya Me he reventado el puto C4, tío A ver, con la explosión No me ha dejado ver nada De hecho, no sé si tengo aquí puesto Sí, sí Creo que sí Tengo la opción quitada esta De... Lo del Shaker este ¿Vale? Sí, lo tengo quitado Vale, el guardería ¿Esto qué es eso, eh? Esto que me puse Rápido, dragón Y despejo toda esa cena No, guardería, no Guardería, gana Ah, bueno Office Office, sí Ah, bueno Pues entonces Más complicado Sería pusear por principal A lo mejor Bueno, aquí tampoco ¿Está en oficina? Oh, sí, claro Está en oficina Ah, sí, sí, sí Estoy borracho Vale Pues voy a entrar Yo creo por azul, ¿eh? Por barriles Vamos a cambiar el spawn Yo creo que lo tengo bien Vamos a cambiar 10 segundos y fuera Pues voy contigo, si querés, ¿eh? Sí La no, la llana Ah, bueno Ya hemos muteado Vale Y vamos a ir subiendo Por principal Aunque te digo Principal es un poco Por culero, ¿eh? Sí, bueno Si no hay nadie Desde paño Subimos ZC Pues subir a amarilla Es la zona más vista De literalmente Todos los defensores Yo creo Bueno, pues principal entonces Vamos a ver Vamos a ver Ah, tengo de fuser Lo voy a dejar aquí, ¿eh? Hostia, entra por principal de una Sé que yo también Estoy que no me entero Ah, tú estás en una máquina Es que te digo Estás despistado, ¿eh? Vale, voy a ver si hay alguien En guardería más Vale, aquí arriba no tenemos a nadie En guardería Guardería está limpio Vale, muerto uno café Perfecto Puedes ir subiendo Puedes ir subiendo principal, ya Vale, momento Aquí en camastro no hay nadie Vale, en cocina tampoco Sube fuser Pillo de fuser El Zedax está en nuestras manos Han visto, ¿vale? Tienen cámaras Bueno, esto Eso rápido Ojo que nos va a venir Una persona por atrás Lo más seguro, ¿vale? Tenía abierto cocina, ¿vale? Ojo escalera amarilla A ver, esto es que es el toco final Sí, tío Ah, no he abierto ellos Para que no metamos el terremoto Vale, el mute está a la puerta Vale Dame un segundo No pillo Sí, sí Uy, madre mía No está en el piso de milagro Mala Ojo atrás, ¿eh? Voy a derrotar, ¿eh? Voy a meter presión de saltado, yo Cuidate que hay calera agitada, ¿vale? Sí Entiendo que habrán cortado Pero no hemos sacado Estamos todos ahí atacando En C6, tío Son de bien Diría que está detrás La bomba, chale Está bien madrón Vamos a usarlo Vale, voy a reocupar Sí, no estamos haciendo nada Aquí ¿Dónde está este tío? Este tío Este tío lo tengo en bien Esfot Vale, bueno Muerto ya, ¿no? Muerto Aruni, perdón Vale, falta el mute Que lo tengo a la derecha En bomba de B, ¿vale? Y el otro no sé dónde está, ¿vale? Voy a dronearlo Tienes a uno en la bomba de B, ¿vale? Vale, uno en B Vale, el otro está en dinero Me cago en mi puta madre, tío No me ha rematado No me ha rematado Bueno The last way is on money, money, money Is on money the last one Oh, copy, guys Está en dragón, dice Paso rápido Lanto Sí, cubre el trasera Lanto contigo, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui Quedan cinco segundos Paso ya Muy buena Bueno, pavete No pasa nada Ah, hemos ganado Hemos ganado, ya Bueno, por lo menos me he hecho una aquí Chavales, yo qué sé Has abierto la nota La has abierto Al final, pero la has abierto Oye, al final De verdad Oye, hemos ganado el champiñón Por lo menos Aunque nosotros no hayamos hecho absolutamente nada Por lo menos Hemos hecho acto de presencia Vale, gente Vamos a ver el rango Nervioso Sí, eso Vamos a ver el rango en el que estamos, la verdad Pero vaya, que lo que te digo No, dejes, que se ponga solo A ver Bueno, esto ya no se pone solo Vale A ver, ¿qué rango me pone? Platino uno Diría que es la primera vez, chavales Que me pone platino uno del tirón ¿Y a ti platino dos? Sí ¿A cuántos? Tipo, ¿qué me me erroes? Bueno, supongo que tendrás que ir para atrás Sí, vamos para atrás Si quiero lo vemos Vale, vale, vale Vale, perfecto Pues platino uno Es la primera vez, chavales Que toco platino uno Ojo, porque estamos a pocas partidas De llegar a Diabate, eh Yo toco a platino uno De primera, vale No, claro De la clasificación De la clasificación, obviamente Eh, 3856 LPs tengo yo Bueno, LPs Estamos aquí en el En el... En el LOL ¿Sabes? No, para que ver lo injusto que es esto, tío 3592 Una partida de bajar a platino tres, tío Qué injusto es esto, tío Bueno, qué injusto Bueno, lo viste Viste porque ha jugado mejor que yo Yo literalmente jugaba mal dos partidas, cabrón Literalmente No, no, igual que yo Es jo, puta No, pero me refiero Para haber ganado los dos nueve de diez, tío Ya Ya, lo que pasa es que yo que sé A lo mejor contara a Chavales Que en la última Bueno, hace dos temporadas Fui Diabate 2 Con 4400 MMR Entonces, yo que sé La verdad Bueno, pues nada Pues estamos a Doscientos y pico puntos De Diamante 3 Obviamente Dos partidas Obviamente Bueno, sí, es verdad Qué cojones Obviamente tenemos que llegar los dos ¿Vale? Tenemos que llegar los dos Y entonces, claro Pues yo me tendré que mantener Eso sí En el momento que lo toque Ya lo he tocado ¿Vale? Obviamente tendrá que llegar Caramelo Pero en el momento que yo toque Ya lo he tocado Así que nada Espero que os haya volado el vídeo Chavales Tenemos ya el rango Caramelo Platino 2 Obviamente el siguiente episodio Lo tendréis en su canal Un me gusta Un like Se agradece muchísimo Una suscripción más de lo mismo Y nada Nos quedan pocas partidas Ojo, porque esto se puede acabar temprano La madre que me parió Podrías acabar en 12 partidas Imagínate Si llegamos a ganar las 10 partidas Bueno Nada, pero Así te pone Ha sido culpa mía Chao, le se juega mal Y está todo su última partida La verdad No es culpa Pero yo que sé Ahí está guay Ahí está guay Así que nada Tocarle mar Ahora es lo más importante Porque es donde va a estar El nivel de verdad Y nada Vamos a ver que nos encontramos Nos vemos en el canal de Caramelo El próximo episodio Diría que es el El 11, ¿no? El número 11 Diría que es Sí, diría que sí Sí, un décimo Sí, exacto Adiós, amigos Nos vemos Chao, chao Adiós Chau 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 Chau